Saludos y bienvenidos a otra transmisión de esta entrevista de medicina y salud pública. En esta ocasión nos acompaña la doctora Sován Sánchez, quien es la becana de la Escuela de Enfermería del Recinto Universitario de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, Amarillo Piedras. Y ustedes, el personal de enfermería, en estos momentos de pandemia, están súper preocupados y además muy expuestos. Doctora, ¿qué le parece lo que está viviendo tanto en estos momentos? Realmente es una situación bien difícil, ¿verdad? Una situación de salud bien difícil para el pueblo y donde requiere el trabajo de nuestros profesionales de la salud. Gracias a Dios que yo entiendo que en este momento nuestros profesionales de enfermería están preparados con el conocimiento y las competencias para trabajar con esta situación de pandemia. Y sobre todo con los pacientes en las diferentes fases donde van a estar ellos. ¿Y tienen el equipo necesario para poder enfrentar estas nuevas circunstancias? No es el insumo que estoy recibiendo mayormente de los profesionales de enfermería del insumo. Ellos lo que nos refieren es que no tienen todo el equipo necesario. Por ejemplo, hay algunas enfermeras que me están manifestando que se les está proveyendo una sola mascarilla para durante todo el día. Realmente esto es riesgoso. Y hay que ver en qué fase del proceso ellos están. Porque algunas van a estar en la fase inicial del T.I.S., ¿verdad? Reciéndolos a los sospechosos. Yo entiendo que aún en esa fase deben tener su mascarilla de filtrado. Y las que van a estar en el área ya de cuidado agudo que necesitan unas medidas protectivas más solteristas. Así que ellos en los hospitales tienen que proveerle las medidas porque si no, entonces vamos a tener una situación bien difícil y de riesgo y de contaminación con el profesional de la salud. Sí, ¿cuál es la excusa, doctora? Porque incluso el Task Force Médico del COVID en Puerto Rico ha recomendado el uso generalizado de mascarillas a toda la población. Es algo bien interesante que deberíamos ver en las instituciones. Muchas veces ellos nos refieren que los hospitales tienen materiales reservados. No entiendo para qué los tienen reservados ni para qué los tienen guardados. Tienen que proveer el celo al profesional de la salud. Porque lo que nos va a ocurrir es que vamos a tener tal enfermera que se contamina, son varios miembros de la salud que tienen que retirarse e irse a cuarentena. Así que los hospitales tienen que sacar todo el equipo. De hecho, nosotros acabamos de hacer un estudio con las enfermeras de Puerto Rico. Hicimos una encuesta así bien rápida. Nos contestaron, así que ya se tabularon los datos. Y estamos ya listos para presentar lo que encontramos y las recomendaciones que vamos a presentar al Task Force y al pueblo de Puerto Rico. Esto lo hizo nuestro centro de investigación de la Escuela de Enfermería. La semana pasada, en el auxilio mutuo, una enfermera salió positiva por un paciente que no tenía protección tampoco y ellas aparentemente no tenían la suficiente. ¿A cuánto salen ustedes de ese caso en particular y si hay otro personal de enfermería que haya salido positivo? No tengo conocimiento de los casos, no me han llegado a mí directamente porque llegan las quejas más bien al Colegio de Profesionales de Enfermería. Sí tengo el insumo de los egresados de la escuela que se mantienen en continua comunicación con la escuela. Muchos agradeciendo. Gracias porque tenemos el conocimiento, estamos disponibles, estamos preparados, pero tienen que ayudarnos con el equipo para poder ejercer las medidas protectivas adecuadas y seguras. Doctora, también se ha hecho un llamado y es una recomendación del Task Force para que también se permita a los estudiantes de enfermería, ya en la etapa final, a punto de graduarse, que vengan a trabajar también, incluso hasta de voluntario, pero entonces si no hay el equipo protector, pues no podemos tener esa mano de obra adicionales, esos trabajos adicionales. De hecho, los estudiantes de enfermería y todos los estudiantes de profesionales de la salud, pero especialmente los de enfermería, ahora mismo se les fueron cesanteadas todas las prácticas clínicas de los hospitales públicos y privados, y uno de los racionales que nos ofrecen las instituciones porque no tienen el equipo. Y ante esa situación, la escuela no puede poner nuestros estudiantes a un ambiente que no es seguro para su salud. Así que, eventualmente, una vez se normalicen y los hospitales nos aseguren que tienen el equipo para que los estudiantes puedan tener las medidas, entonces entrarían los estudiantes de cuarto año. De hecho, algunos estudiantes voluntarios posiblemente se incorporen con la Guardia Nacional para trabajar con los estudiantes de medicina en el triage que ellos están trabajando en diversos escenarios. Dentro de la situación que apenas está comenzando, se espera que ya en las próximas semanas se dispare la cantidad de casos, e incluso que esto llegue hasta inicios de mayo. ¿Usted qué cree va a pasar con el sistema público y privado de salud? Ustedes saben que también hay una escasez de enfermedad y de médicos y profesionales de la salud. Sí, realmente tenemos una gran preocupación porque de no se tomarse las medidas ahora, pudiéramos provocar eventualmente, ante esta situación de mayor demanda, un colapso en los servicios y lo que es en el área de enfermería. Enfermería es la primera línea, la primera línea de cuidado de estos pacientes, tanto en la parte cuando no llegan a cuando están en la fase aguda, y es el que provee el servicio 24-7. Así que nos preocupa mucho y por eso estamos insistiendo, y yo estoy segura, vamos a llevar mañana todas estas recomendaciones al caso, de modo que podamos seguir solicitando a los hospitales que tienen que identificar, buscar y proveer el equipo al profesional de enfermería y al profesional de la salud. Es una situación bien preocupante, sobre todo porque hay una escasez, porque hay mucha demanda a nivel internacional, pero pues hay que buscar una alternativa. ¿Ustedes cuáles podrían ser para ustedes la alternativa si no tienen ese equipo los hospitales ahora? Bueno, yo creo que muchos de, tal vez una de las alternativas pudiera ser, ellos tienen que trabajar otra vez con el staffing, cómo van a trabajar con las enfermeras eventualmente. Hay muchas enfermeras que estuvieron de vacaciones, se le están cancelando y vuelvan, regresen a sus áreas de trabajo. Hay mucho personal que se cesantió, ese personal se puede volver a llamar, ¿verdad? Porque yo no sé cuáles fueron las medidas de algunas instituciones que en un momento tan crítico han cesanteado profesionales de enfermería, ¿verdad? Yo creo que ese curso, en este momento contamos con el recurso de enfermería en Puerto Rico, ¿verdad? Si la pandemia continúa, entonces tendríamos que buscar otros recursos externos. Y ahí eso, yo espero que no tengamos que llegar a esa medida. Claro, ¿y ustedes cómo trabajan al regreso a la casa? Porque también hay que proteger a las familias para, por si no estuvo en contacto con el virus, ¿verdad? No traerlo a la familia. Igual las enfermeras y el personal tienen que estar aislados. ¿Cuál es el protocolo para un personal de enfermería? Hay que trabajar en el hospital a su regreso a la casa con otros niños. Bueno, las instituciones todos tienen establecido su protocolo para el personal una vez terminan sus labores. Si es el personal de enfermería que está trabajando en el área agudo, donde estamos hablando de los pacientes de cuidado crítico, claro que este personal tiene que utilizar un equipo de medidas de seguridad más estricta. Cuando ellos salen, tienen que tener una habitación donde ellos van a, se tienen que quitar toda su ropa, tienen inclusive que bañarse, despojarse de todo, utilizar nuevas ropas, y entonces así es que salen fuera de la institución. Esto es muy importante porque tienen que proteger a su familia, a los demás compañeros y a todas las personas que ya tienen contacto cuando salen del hospital. Doctora, ¿cuál sería en estos momentos su llamado al país y a los profesionales de la enfermería y a todos los que están trabajando tan de cerca con mitigar las muertes y cuidar la salud de todo nuestro pueblo ante esta amenaza? En primera instancia, al país, por favor, quédese en tu casa. Tiene que practicar el aislamiento social porque en la medida que usted ayuda, nos ayuda a los profesionales de la salud, nosotros podemos colaborar y podemos dar abasto para poder responder a las necesidades. En segundo lugar, al equipo de salud necesitamos el equipo, los materiales, de modo que se pueda dar un servicio seguro y sobre todo de calidad y humano en este momento a esas personas que llegan allí porque no podemos olvidarnos que lo que vamos a atender es un ser humano con muchas necesidades. Y el personal de enfermería es bien importante porque ese es el personal que está bien, su preparación está dirigida a las necesidades de los pacientes. Muchísimas gracias, doctora, por haber sacado este tiempo, por además darnos la primicia de que ya mañana van a estar ustedes haciendo esas recomendaciones. Y sí nos gustaría acceso a ese estudio para ver de qué manera también podemos contribuir, ayudar a quizás localizar los recursos para que no hay gente. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, y ustedes amigos, recuerden seguirnos en todas las plataformas bajo arroba de vista MSP, darnos like, compartir estos contenidos, y también seguirnos en la plataforma de SoundCloud en nuestro podcast. Hasta la próxima. ¡Gracias!